Que onda perreis, acá les traigo algunos increíbles mods de Karmaland 5 para que usen en Minecraft 1.18.2 y 1.19. No se olviden que en la descripción tienen link directo para poder descargarlos. Perklider, suma un parapente basado en el videojuego Legends of Zelda que te permitirá deslizarte por el aire y caer lentamente al suelo. Lo podes craftear simplemente con algunos palos y cueros. Además encontrarás nuevos totems en las aldeas que aumentarán tus corazones o que alargarán el tiempo de vuelo del parapente. From the shadows. Nuevos enemigos superpoderosos se generan en tus cuevas de Minecraft. Los ninimods son monstruos agresivos y peligrosos que no dejan buen loot al morir. Pero si chupas su sangre en una botella podrás usarla para crear armadura parecida a la de Neerite. Los ninimods blindados son soldados de elite de los demonios con espicas armaduras y ataques de largo alcance que hacen mucho daño. Ambos se endurecen con el sol pero cuando la noche cae volverán a moverse. Camera Mod. Una nueva cámara fotográfica se agrega al juego con la que podrás tomar imágenes reales de lo que ocurra dentro de tus aventuras. Cada imagen consume una hoja de papel y puede tener un tamaño máximo de 8x8 pixeles. Además el mod te permite craftear un marco donde podés colocar imágenes personalizadas que tengas en tu computadora. Anteimed Wilds. Una nueva multitud de especies aparecen en Minecraft. Super realistas y con características únicas dependiendo el bioma donde spawneen. Los mobs más pequeños pueden ser llevados en la mano pero otros deben ser transportados en las jaulas trampa. Podés encontrar osos hormigueros, rinocerontes, serpientes y muchos animales más. Aquami Ray. Un océano infinito e interminable era navegado por valientes viajeros y temibles saqueadores. Ahora se encuentra congelado y encadenado a la nieve. Con este mod podrás encontrar terribles criaturas, laberintos de hielo, fantasmas y nuevos objetos para descubrir en todas tus aventuras. Sin dudas el bioma de hielo y nieve se vuelve mucho más interesante con este mod. Suscribite y dejame tu like si querés más mods de Minecraft. Comforts. Agrega sacos de dormir y hamacas súper útiles para explorar sin parar. Puedes dormir en ellos pero no cambian tu punto de reaparición, preservando tu resurgimiento en un lugar seguro. Los sacos se pueden apilar siendo más fáciles de transportar y las hamacas cumplen la función inversa a la cama, transformando el día en la noche. Ambos vienen en 16 colores diferentes para que elijas el que más te guste. Extra Golems. Extra Golems. Seguirás sobre la tele de bloques que quieras para tu nuevo Golem. Seguime en Twitch para no perderte ningún directo. Te dejo el link en el comentario fijado. Mojai. Suma Moais a tu juego. Sí, simplemente es eso. Pero, ¿qué más necesitamos? Los podés encontrar en islas de hongos y raramente en las playas. Los podés saludar una vez al día y se mueven aleatoriamente durante la luna llena. Connected Glass. Nuevos tipos de vidrios con texturas conectadas se suman a Minecraft. Podrás encontrar cristales conectados transparentes, rayados o tintados que no dejan pasar la luz. Para conseguirlos deberás colocar 4 vidrios comunes en la mesa de crafteo y recibirás 4 cristales conectados. Comes Alive. Decirle adiós a todos los feos aldeanos con nariz de berenjena. Este mod los reemplaza por completo con humanos. Cada uno de ellos te permite interactuar y formar una relación de amistad o amor. Podrás dar regalos, chatear y muchas cosas más. Cada humano tiene su propia personalidad y estados de ánimo. Por lo que empatizar con ellos es realmente una tarea trabajosa y duradera. ¡Gracias!